Mucha atención chicos y chicas porque este próximo jueves habrá una Nintendo Direct que se ha anunciado y será dedicada a Monster Hunter Nintendo of Japan va a emitir un Nintendo Direct el próximo día 27 de octubre dedicado a Monster Hunter la saga de caza de Capcom Que ojo podría haber alguna que otra sorpresa quizá para Nintendo Switch Bueno pues todas las miradas están apuntando precisamente a que se pudiese hacer un anuncio de ese estilo Lo cual bueno pues potenciaría todavía más el hype que tenemos por Nintendo Switch ¿no? Bueno todos los proyectos de la serie ya están disponibles en Japón y Capcom confirmó la existencia de un nuevo Monster Hunter que podría llegar en marzo de 2017 El programa contará con el productor Ryozo Tsuchimoto e incluirá información relacionada con la serie Nintendo no ha tardado en aclarar que no habrá noticias sobre Nintendo Switch o juegos móviles Lo cual significa que está destinado a sus plataformas actuales, bueno quien sabe Yo sigo barajando la posibilidad ¿eh? Es posible que también se hable de la futura adaptación al cine que prepara Hollywood Yo sigo barajando la futura adaptación al cine que lesjourna con los cargos ¡Que no hay una resistencia! En aqu Bahíajam Cai No hay un 만 VA No hay un Yo siga barajando la accused de la fiestruto No hay un gran ولا No hay un demonio ¡Gracias!